¡No te duermas, Marco! ¿Has visto quién está aquí? ¡Es mi chica, largo de aquí! ¡Vamos, echemos a esto! ¡Largo de aquí, capullo! ¿Has visto la feria por caramelo, pijos de mierda? ¡Tenéis guerra, eh! Os dije que os apartaréis de este lugar. Bien, chicos, abrámonos. Tú también, lárgate con tus amigos. ¡Ay, avá! ¡No te duermen! ¡Argada! ¡No te duermen! ¡No te duermen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!